confianza en dios capítulo 4 el ifaz de temán respondió así aguantarás si alguien te dirige la palabra pero es que no se puede guardar silencio tú que a tantos daba lecciones que fortalecías las manos débiles tus consejos animaban al vacilante robustecían las rodillas inseguras y ahora que te toca no aguantas te llega el turno y te espantas no era tu piedad tu confianza no era tu integridad tu esperanza recuerda que inocente ha perecido donde has visto al justo exterminado soy testigo quienes cultivan maldad y siembran desgracia las cosechan ante el aliento de dios perecen ante el soplo de su colera fenecen ruge león gruñe la fiera pero a los cachorros les arrancan los dientes muere león por falta de presa las crías de la leona se dispersan he tenido una revelación furtiva mis oídos han captado su susurro cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad cuando los hombres se rindan al sopor fui presa de terror y agitación que estremecieron todos mis huesos se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo se alzó no reconocí su rostro pero su imagen seguía ante mis ojos silencio después oí una voz puede un mortal ser justo ante dios puro un hombre ante su hacedor si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus ángeles percibe defectos qué decir de los que viven entre adobes en casas construidas sobre el polvo se les aplasta lo mismo que a polilla de la mañana a la noche se derrumban desaparecen y nadie lo advierte les arrancan las cuerdas de su tienda mueren desprovistos de sabiduría de maddria vamos a ver